Lamentamos fuertemente la situación que se ha visto envuelto El mercadólogo y locutor Pablo Ross Lamentamos mucho, ha dejado sorprendido a todo el mundo en el país Por ser la persona de la que se trata Que ha vendido una moral, una pulcritud en los medios Pero yo entiendo que también hay mucha gente, sin defenderlo Hay mucha gente en los medios y en las redes Que ha querido hacer leña del árbol caído Y pescar en man revuerto Y no debería ser así Todavía la fiscalía está investigando el caso Hay varias comunicadoras que han salido A acusarlo de que él se pasó con ella Esas comunicadoras para mí están buscando sonido Porque en el momento que se suscitó el hecho Porque no lo denunciaron Si lo hubiesen denunciado quizás esa joven Esa niña de ahora no hubiese caído en la trampa Si es así Porque todavía la fiscalía y un juez no lo han condenado Entonces, ¿por qué usted en los medios, usted no es juez? En las redes Pues las redes están llenas de chupamédicos, prófagos y de pelafutanes Juzgando Si es culpable Porque le carga todo el peso de la ley Pero Yo entiendo que las comunicadoras que están denunciando Están buscando sonido Porque debieron Denunciarlo cuando se suscitó el hecho No ahora Si lo hubiesen denunciado En aquel entonces Entonces la niña de ahora No hubiese caído en la trampa Y ustedes saben también Que es un negocio En la República Dominicana El negocio que tienen muchos padres Con los menores de edad No digo que este sea el caso Pero Hay un negocio Con esto de menores Hay una figura pública por ahí Que dio unos millones de pesos Para que Que se vio envuelto En una situación así Pero dio unos millones de pesos Para que No se supiera Y que se quede callado Todo ahí Pero Todo el mundo sabe Que también hay un negocio con eso Pero Vamos a ver Que pasaría Con el caso de Pablo Ross El juez que tiene El caso Alejandro Vargas Uno de los Jueces más serios Que tiene el país Ahí Es difícil Y una gente Cantar victoria Con ese juez Es uno de los jueces Más Sobrios Y uno de los jueces Más serios Entonces Vamos a ver Que pasaría Yo considero Que Si es culpable Se encuentra culpable Que le caga Todo el peso De la ley Pero entiendo Que mucha gente Del medio Para granjearse La tensión Estás queriendo Hacer leña Del árbol caído Y buscando sonido Con ese caso Es lo que quería puntualizar Señores